Y yo, Sully, JJ Studio, Jetson, suéltala Vamos a la mar, vamos a adorar, vamos a exaltar A mi Cristo, vamos a la mar, vamos a adorar, vamos a exaltar A mi Dios, vamos a la mar, vamos a adorar, vamos a exaltar A mi Cristo, vamos a la mar, vamos a adorar, vamos a exaltar A mi Dios, ya la vemos a mi Cristo mi hermano, ya la vemos con las manos Ya la vemos a mi Cristo mi hermano, ya la vemos con las manos Y alabemos a mi Cristo mi hermano Y alabemos por las manos Y alabemos a mi Cristo mi hermano Y alabemos por las manos Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a saltar A mi Cristo Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a saltar A mi Dios Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a saltar A mi Cristo Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a saltar A mi Dios Es una nueva combinación, adorando pero esta vez el reggaeton Cristo, el dono de toda la gloria, rendidao de su mano recibo victoria. Es hora de que se den de cuenta que adora al rey de reyes, es lo que cuenta, no importa, si recibo o no recibo, todo es posible, si a Cristo yo sigo. Olvídate de tus problemas, el pasillo viene a la paleta y verás que el gozo se pega. Olvídate de tus problemas, el pasillo viene a la paleta y verás que el gozo se pega. Vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a exaltar a mi Cristo, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a exaltar a mi Dios, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a exaltar a mi Dios. Cuando nos reunimos en su nombre, muchas cosas bellas pasan, su presencia se siente, su presencia se derrama. Cuando nos reunimos en su nombre, muchas cosas bellas pasan, su presencia se siente, su presencia se derrama. Alábalé, 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 alábalé. Alábalé, 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 alábalé. Toma lo que te pide, que alabe a Dios. Soy el Willow, ya tú sabes pa' No hay más nada que decir. ¡Fuerza malé!